Música 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 Yo no lo puedo creer, te lo puedo creer Alguien, por donde alza es la luz El frío es tu Sánchez, eso que tienes Me ganaré, me ves a la sal Cade de los mortales, que la tonta, era esta infagia, holocausa Conde se encuentra, despertase, silencioso, y ya murió su amor Quisase, devuerta, y crezca, te viviértelo Espérame de ese dolor, de un soñor Desmierta, frío, mi corazón Salva mi amor, salva el dolor Contigo me Levanté y sufré, le habrá maldita Que a mí te salvo, yo no voy a olvidar Al penetrar, voy a respirar, nunca más Hoy tengo planos, por si yo no voy Yo no hay más sangre, por si yo No hay más sangre, por si yo no voy No hay más sangre, por si yo no voy No hay más sangre, por si yo no voy No hay más sangre, por si yo no voy Odio, sueños, infiernos, un lamento Puede mi alivianza, el sermiente Va, es el patán, no es pregace, silencio, sumis de guantadura Pregace, revuelca, de cruz, de libertad Liberable de este dolor, dolor Que siento frío en mi corazón Soy valentina del dolor Soy valentina del dolor Soy valentina del dolor Ambos del dolor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil